Hallaremos el logaritmo de 3125 en base a un quinto. Como no sabemos a qué es igual este logaritmo, le vamos a llamar un x. Y ahora vamos a aplicar la propiedad de los logaritmos. Cuando tenemos un logaritmo de un número a en base b, y esto igual a un c, la propiedad es la siguiente, b elevado a este c, igual a el a. Ahora, en nuestro ejercicio el un quinto es como si fuera b, 3125 es como si fuera a, y el x es como si fuera c. Entonces aplicamos la propiedad, sería un quinto elevado a la x. Entonces colocamos acá ese un quinto. Como es una fracción, le coloco paréntesis y le pongo acá el exponente x. Y esto es igual a 3125, aplicando la propiedad que hemos puesto. Ahora, como no queremos fracciones, hay una propiedad así. Cuando hay un 1 sobre un número a, este es igual a ese mismo a, pero elevado a la, menos 1. Esta es la propiedad que vamos a aplicar. Entonces, en vez de un quinto, vamos a colocar solamente el 5 elevado a la, menos 1. Y está con exponente x. Igual, 3125 podría ser 5 elevado a algún exponente. Vamos a descomponer este número. Vamos a descomponer entonces aquí a ese 3125. A ver, vamos a sacarle quinta. ¿Cuál será la quinta de todo este número? A ver, el 3 es muy chiquito para sacarle quinta. Y entonces lo juntamos con el 1 y sería 31. 5 por 6 sería 30. Como que era 31, me sobró 1. Y ese 1 con este 2 se convierte en 12. Ahora, 5 por 2 es 10. Y para llegar al 12, me sobró 2. Y ese 2 se junta con este 5 y se vuelve 25. Ahora, 5 por 5, 25 quedó exacto. Así se saca quinta o también lo pueden dividir. A este número 3125 entre 5, igualito va a salir 625. Otra vez quinta. A ver, con el 6. 5 por 1 es 5. Así que me sobra 1. Y ese 1 con este 2 se convierte en 12. Ahora, 5 por 2 es 10. Y como era acá 12, me sobró 2. Y con este 5 se volvió 25. Ahora, 5 por 5, llegó exacto ese 25. Sacamos otra vez quinta. La quinta de 125 es 25. Está más fácil. La quinta de 25 es 5. Y la quinta de 5 es 1. Entonces, aquí hemos utilizado únicamente el número 5. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, aquí en el exponente colocamos el 5. Acá, en vez del 3125, por lo tanto, vamos a colocar ese 5 elevado a la 5 que nos ha salido acá. Ahora, el menos 1 es exponente, el x también. Y por propiedad, exponente con exponente se multiplican. Menos 1 por x, menos x. ¿Por qué? Porque menos por más es menos y 1 por x es x. Igual, acá baja 5 elevado a la 5. 5 se elimina con 5 porque son iguales y finalmente quedó menos x igual a 5. Pero nosotros queremos x positivo, ¿verdad? Entonces, este menos x lo podemos pasar al otro lado y este 5 para este lado para que cambie el signo. O si no, más fácil, multiplicamos por menos. A ambos lados. Menos por menos es más. O sea, más x. Igual, menos por este más que está acá, que no se le ve, pero está invisible este más. Menos por más es menos 5. Y esta x es igual a menos 5. Y como este logaritmo, todo este logaritmo es igual a x, entonces todo este logaritmo es igual a menos 5. Y con esto termina el ejercicio.